¿Qué es la burocracia? ¿Qué es la burocracia? Es la burocracia con Mercosur, ¿qué pueden venir con otro tipo de pesticidas que en Europa no se pueden utilizar? Todo eso mi parece que es por supuesto digno de estudio y de mejora. Pero tengo la sensación de que en España los agricultores se han apegado a un movimiento que en Europa tiene más sentido que aquí. Yo creo que sí que hay una intencionalidad política En todos los gobiernos en los que Vox ha entrado, lo primero que ha pedido ha sido la Consejería de Agricultura. Es peligroso por muchos motivos, porque son negacionistas del cambio climático y porque además plantean unas peticiones, yo diría que rozan la locura, porque pretender defender al campo estando en contra de la Unión Europea es un sinsentido. El sector agropecuario en Europa no supone ni el 1,9% del PIB, no supone ni el 5% del empleo y sin embargo tiene unas subvenciones de más de 63.000 millones al año. Quiero decir, hay mucho dinero en juego y habría que ver en juego para quién, pero no se hace falta más. Yo creo que son presupuestos que si los comparásemos con los que tienen otro tipo de sectores, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Yo con este tema no paro de llevarme las manos a la cabeza, porque yo no veo los indicios que ven los jueces y es verdad que yo no tengo toda la información, pero sí que peino la prensa a diario y sé que estamos todos peinando esas sentencias y esos autos. No entiendo, de verdad, no entiendo que se pueda haber terrorismo en el caso del Tsunami Democrático. No lo entiendo. No creo que una frase de Puigdemont que dice además yo creo que si hay algún muerto nos va a perjudicar, que al final es esa la única frase a la que se agarran los jueces y a la muerte por una parada cardíaca de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat. Además la familia en Francia ha pedido que la dejen en paz, que no se les utilice políticamente. Y es que me indigno y me duele porque me parece que este país no se merece lo que nos están haciendo pasar los jueces. Es que me parece un insulto a la inteligencia. ¿Cuánto tiempo llevamos oyendo hablar de lo de las conexiones con Rusia y con Putin? Cinco años. Y a nadie se le había ocurrido llevar esto a instituciones europeas. Ahora de repente, de repente, cuando estamos en un proceso en el que un gobierno de coalición ha decidido legítimamente tomar la decisión, ha decidido legítimamente perdonar lo que ocurrió en el 17 y en el 19 en España, vemos la traición. Pues que nos expliquen dónde están las pruebas. Yo me parece que es evidente que hay una intención de sabotear la amnistía y a ratos parece que incluso de sabotear el gobierno de Pedro Sánchez. A ver, yo creo que la amnistía tiene que salir porque este país se la merece. Porque hemos perdonado cosas mucho más graves. En este país hemos perdonado los GAL, el terrorismo de Estado. Hemos perdonado terrorismos como el de Terra Yure. Hemos perdonado un golpe de Estado como el 23F. Hay que recordar que Alfonso Armada fue indultado, pero es que además la gente que entró a tiros ni pasó por prisión. Y no hubo manifestaciones, nadie salió a la calle, no nos tiramos de los pelos, no fuimos a Europa, no hubo ningún escándalo político porque a nadie le interesaba. Yo creo que los indultos demostraron que desinflaron el independentismo. Creo que la amnistía va a desinflar todavía más el discurso de Carles Puigdemont. La revalida del señor Rueda no es la revalida del señor Rueda, es la revalida del señor Feijó. Y eso es lo que hace que sean unos comicios particulares. Yo creo que la izquierda ha jugado regular sus bazas en las gallegas. Creo que el candidato socialista, aun siendo alguien que tengo entendido que maneja el ámbito rural, pues no sé si es el hombre mejor en este momento. La jugada de Sumar y de Podemos es patética. Lo que han hecho en las gallegas, en las que hay opciones de que la izquierda saque de la Junta al gobierno del Partido Popular, es para llevarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, como ocurrió en las generales del 23J, este país ha demostrado que vota mejor de lo que trabajan sus políticos. Y a lo mejor nos sorprenden. Hoy es delito lo que me hizo Aznar. Que hay machismo en los hogares lo sabemos. Que hay violencia de género en los hogares lo sabemos. Las cifras, las fallecidas, bueno las fallecidas no, las asesinadas, las maltratadas. Todo eso lo sabemos. Pero cuando determinados personajes públicos se atreven a tener conductas machiruras, voy a decir, delante de las cámaras, lo que hacen es certificar que todo eso ocurre y que además tiene el beneplácito de determinados círculos políticos y sociales. Yo creo que hoy el señor Aznar no haría lo que hizo. Pero sé que si lo hiciera, pues acabaría sentado delante de un juez. Por eso es importante lo de Jenny y lo de Rubiales. Pues mira, yo vi zorra con mucho prejuicio. Pues claro, tampoco es una palabra que me fascine, la verdad. Pero claro, el perfil de quien canta es una señora de una edad que no es la común para ese tipo de festivales. Que tiene un físico muy particular que tampoco es lo común, no la hemos visto semidesnuda ni haciendo posturitas. Y que tiene un mensaje que, guste o no, es feminista. La letra hay que oírla, vale la pena escucharla y a partir de ahí valorar.